¡Hola a todos! Bienvenidos a Animoludico, el canal peruano de Juegos de Mesa. El día de hoy voy a hacer un unboxing de Ciclades Titans o Titanes. Esta es una expansión del juego Ciclades. Hay una expansión anterior que es Ciclades Hades. Pero esta expansión enriquece mucho más el juego, entiendo. Le cambia las mecánicas completamente e incluso incluye un tablero adicional. Es una caja bastante pesada, bastante grande. Es del tamaño del juego original. Incluso casi del mismo ancho. Y contiene bastante contenido. Ahora vamos a verlas. Bueno, este es el reverso que tenemos por aquí. Una información del juego. Aquí dice que una sexta ciudad griega se ha unido a la lucha con la ayuda de un aliado, que entiendes este nuevo dios. Y aquí está una imagen del nuevo mapa. Va a haber un nuevo color de jugador para que esto expanda el juego hasta 2 a 6 jugadores. Que el juego original es hasta 5 jugadores. Y te enseño a los demás. Aquí están las figuras que vienen y también los Titanes. Bueno, vamos a ver qué contiene esta caja. Qué emoción. Hace tiempo que quería tener esta expansión. Esta expansión es del año... Vamos a ver qué es esto. Este es del año... 2014. Yo recién lo estoy adquiriendo este 2018. Un ofertón que compré. En día de... Bruno Catalae, Ludovine Moulin. Ahí está la carátula muy bonita. Creo que el diseñador no es el mismo. Miguel Coimbra creo que no diseña esto. Es otro diseñador. Eso que está acá a la vuelta creo. Eso también está acá a la vuelta. Sí, el autista es Emil Denis. No es Miguel Coimbra que creo que había hecho las ilustraciones del ciclades anterior. Aquí están los Titanes y están aquí peleando contra unos soldados. ¿Qué viene en el juego? A ver, el manual. Este es en inglés. En francés. En francés. En el... Y aquí está en castellano. En el ciclades original que yo compré. El... A pesar de que en la caja en... En el reverso decía... Había una... Una pequeña gloss en castellano. En el manual no me vino en castellano. No se tuve que dejarme en internet. Pero acá sí está el manual en castellano. Bacán. Igual vienen en cinco idiomas en el juego. El manual solo son cuatro hojas. Y este es el nuevo dios. Cronos. Bueno, que está explicado todo. Entiendo que el juego es modular. O sea, puedes ir... Vienen varios módulos y puedes ir agregándolos de a pocos a tu... A tu juego base. Aquí está la verdad. Cómo se prepara la partida. Cómo funcionan Cronos y los Titanes. Este... Este es el dios que nos da los Titanes. Posicionamiento libre. Este es para el juego inicial. Y modo por equipos. Ahora, esto incluye... Al jugar con seis jugadores puedes jugar del modo equipos. ¿No? De tres equipos. De dos jugadores. Y que son los artefactos divinos. A ver. Vamos a ver qué más viene. Ah, viene un idioma acá. A ver. Vamos a ver. Bueno, el juego es totalmente independiente del idioma. Solo necesitas el manual. Este es el nuevo tablero. A ver, vamos a ver. Tremendo tablerazo. Viene por dos lados, entiendo. Porque un lado es para hasta tres jugadores. De tres a cuatro jugadores. Es un tablerazo. No sé si se llega a ver acá todo. Puede tener que ser un... Este no se ve todo. Es un tremendo tablero. Y por el reverso. Este es de tres a cuatro jugadores. Y por el reverso. Es una cosota de tablero. Es de cinco a seis jugadores. Las secciones están bien bonitas. Ahí están las secciones. Igual que en el juego original. Ahí están las cornucopias donde se consigue el dinero. Si alguno ya jugó a este juego ya sabe de qué trata. No voy a explicar eso aquí. Y aquí está el espacio para poner las cartas de las criaturas. Ahí hay un nuevo espacio. Un poco de material para destroquelar. Son nuevos marcadores de territorio. Y adicionados acá los seis marcadores para el nuevo color morado. Más cornucopias. Estos son los... Las nuevas metrópolis. Entiendo, son diferentes metrópolis. Y aquí está el... La ficha de Cronos. El nuevo dios. Ahora acá sale con el reverso de los cuatro dioses originales. Y aquí tenemos un nuevo tablero para las apuestas. Un nuevo tablero de los dioses. Aquí se pone. Este es un nuevo tablero. ¿Por qué? Porque ahora son cinco dioses. Entonces... A ver acá son uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y además está Apolo acá, ¿no? Que no te da ningún beneficio nada más que dinero. Para el primer jugador. Y... Para el reverso. Bueno, yendo. Ahí está, creo acá. Estas ilustraciones. Aquí que más viene. Este es un nuevo... Un nuevo tablerito para... Para los... Para el jugador de color morado. Tarjetas. Vienen tarjetas. Con los artefactos. Con los artefactos. Hay que enfundar esto. Estos son los diferentes artefactos. Y las tarjetas son súper delgadas. Esto hay que enfundarlo de todas maneras. Estas son las tarjetas. Y estas son... Ahora vamos a ver qué dice el manual. Esto es nuevo para mí. Pero vamos a ver qué dice el manual. Este es el manual en castellano. Aquí está el manual en castellano. Estos son... Cinco metrópoles y cinco... Ahora ya son cartas de metrópoles. Estas son cartas de metrópoles. Estas son cartas de metrópoles. Las diferentes metrópoles. Cada metrópoles te da diferentes... Beneficios. Entiendo. Si es que la construyes. Acá te va a dar una tarjeta. Y además este... Tienen los diferentes artefactos. Que están aquí... Detallados. Las sandalias aladas. El caducio. Las sandalias aladas. Esta es la gran cornucopia. El rayo de Zeus. Y el casco de invisibilidad. Es un... Yelmo de invisibilidad. Bacán, ¿no? Y aquí te dice el efecto que te da cada una. Las ilustraciones están muy buenas. Tremiendas ilustraciones. De verdad que están muy buenas estas. Igual el de las... El de las metrópolis. Esta parece una metrópoles fortificada, ¿no? Se parece que tuviera un fuerte. Esta es una metrópoles que... Tiene un borde de mar, entiendo, ¿no? Pero está relacionado a movimientos marinos. Esto obviamente debe ser como un templo. Está relacionado a... Los templos. Y esto es una especie de ciudad de comercio. Por eso es que hay... El... Las cornucopias. Y bueno, este es un... Otro templo o algo así. Está relacionado con... Los filósofos. O sea, una universidad aparentemente. Es una universidad. Y bueno, estas son las cartas. Aquí están... Los soldaditos morados. Todas las... Las figuritas para los... Para el jugador del color morado. No sé si se va a enfocar acá. Aquí se ve el barquito. Aquí están... Aquí están... Los... Titanes y los... Antifactos, no. Estos son los Titanes. Cada uno... Para cada uno de los colores. Son diferentes los Titanes para cada color. Si se dan cuenta. Bueno. El morado también tiene tres Titanes diferentes. O sea que esto le da más... Le da más vida definitivamente al juego. Los miniaturas están excelentes. Están alucinantes. Este es similar al del color amarillo. Hay así. Algunas se repiten. Algunas figuras se repiten para el amarillo. Y para el... Estas son las del azul. Acá. Y aquí además tenemos aquí... Los... Artefactos. Estos son los diferentes artefactos. Aquí están las... El rayo de Zeus. Este es el... El yelmo de imbécil... Invisibilidad. O el casco de invisibilidad. Como le habían puesto acá. Pues un... Yelmo de esto. Aquí tenemos la... El caduceo. La cornucopia de la abundancia. La gran cornucopia. Esta por acá. Si supiera pintarlo, pintaría. Pero no... No entró a ese mundo todavía. Y aquí están... Las sandalias saladas, ¿no? Ahí las sandalias. Bueno, eso es todo el contenido. Voy a ver si puedo hacer un... Un tutorial del juego. A ver si me da el... El tiempo. Y bueno. Eso es todo lo que contiene. A ver si les puedo mostrar más adelante. Ya saben. Si les gustó el video. No olviden suscribirse al canal. Darle me gusta. Y compartirlo en las redes sociales. Eso es todo. Gracias. Y... Chao. Y amigos. Eso fue todo. No olviden suscribirse al canal. Darme gusta. Y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme. Y chau.